A tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro cálculo, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Listo. Que sea una buena tarde de provecho para todos y un buen rendimiento al máximo. Bueno. Listo. Fecha del día de hoy en su cuaderno. Michael me hace el favor y me deja fondo blanco y Tolosa también me hace el favor, me colaboran en esta clase. Porque allá se me pierde Tolosa en el universo. Profe, fondo tan bonito. Y Michael se me pierde allá con los jugadores. Bueno. Ah, ese fondo está muy bello, profe. Es un fondo blanco, ahí se ve más. Les pido ese favor. Gracias. Ya, profe, ya. Listo. Listo, profesora. Bueno, gracias, Michael. Bueno, listo. Título, Sistema Financiero Internacional. Es la fecha del día de hoy. El tema es Sistema Financiero Internacional. Profe, qué pena que Camila no le está escuchando nada porque tiene re malo el internet. Entonces va a tocar escribir, eh. Camila, ¿cómo hacemos Camila? En el chat va a tocar Sistema Financiero Internacional. Para estas hoy van a trabajar bastantes preguntas y Camila se enseña. Bueno, primera pregunta. ¿Qué nos diferencia de los demás países? O sea, si tenemos a Colombia en un lado y en el otro lado, el resto del mundo, ¿qué nos diferencia? Profe, me repite y no lo escucho muy bien. Ya va en el chat para todos. Sí. ¿Qué nos diferencia? Van respondiendo de una vez. ¿Qué nos diferencia de los demás países? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué nos unen entre países? Uno, uno nos marca la diferencia y en otros nos marca igualdad. Esas son las dos preguntas iniciales. Las van respondiendo. Y una tercera. ¿Qué significa? Las siglas. Y estas siglas deben ir todas en mayúsculas y separadas con un punto. ¿Cuál era la primera, la segunda? Está en el chat. ¿Qué nos diferencia de los demás países? La segunda, ¿qué nos une entre países? Entonces, a nivel económico, miremos el punto, más que todo, desde la parte económica, desde el giro económico. Démosle un contexto económico. Y la tercera y última de inducción, ¿qué significa las siglas FMI y BM? Profe, FMI, ¿qué más? Y BM, en el chat está. B larga y la M. Cuando son siglas, siempre chicos acostumbremos a trabajarlas en letra mayúscula. ¿Quién vaya terminando en reacciones, por favor? Mientras ustedes van trabajando, verifico planillas. Ahorita, más tarde, les envío los resultados de la evaluación de que diga que no son buenos. ¿Algunos? Ah, ya les envié. Ya lo tienen. ¿Daira está? No. Sí. Sí. ¿Estoy sí está? Ah, sí, sí está. Jerónimo no está, no lo veo. ¿Lovatón? Sí, señora. Ah, sí. Dana Martínez, no la veo. Mesa sí está, Arduce está, Arduce está, Sunse, no lo veo. Dolosa sí está, Urrea sí está, Vargas está y Valeria no la veo. ¿Cuatro estudiantes no aparecen? Bueno, ¿quiénes terminaron ya en reacciones, Martínez, Martínez Tana, Sunse y Valeria Villazón. ¿Qué diferencia de Colombia en los demás países? ¿Qué diferencia de Colombia en los demás países? Sí, señor, sí, señor. ¿Cuál es la diferencia de nuestro país? Pues, en la exportación de café, pues que es potencia prácticamente, y mayor productor de esmeraldas. Son las diferencias a favor, ¿cierto? Sí, señora. Ah, se puede hablar de otros tipos de diferencias, pero negativas. Es un país también que nos diferencia de los demás que están en vía de desarrollo. Es un país poco industrializado. Ya, otra positiva también a favor es un país que su economía se basa en el sector primario. Su riqueza en la fauna y flora. Ajá, una gran riqueza de fauna y flora, muy bien. Excelente. Liz, Orduz, segunda pregunta. Ya, la de que nos une entre países. Sí, ¿quién nos une? Eh, pues si hablamos acá de Latinoamérica y que, pues, estos países son como grandes, eh, bueno, que ellos tienen, se basan en tus exportaciones en lo que es el sector primario. Muy bien. Ajá. Excelente respuesta. Los países latinoamericanos. Ajá. Listo. ¿Qué más nos une? Que pertenecemos a organizaciones, tanto a nivel económico como a nivel político. Eso nos une también. Otra, otra importante en cuanto, pero eso ya es más que todo a nivel social. ¿Qué nos hace diferente? ¿Qué me hace un favor? ¿Puede repetir la que acabo de decir? Ah, nos une que la gran mayoría de países pertenecen a organizaciones económicas y políticas que buscan su desarrollo. En el texto, en el módulo, en la parte del primer párrafo, ahí hay unos complementos, pero aunque no son de tipo social, hablan más que todo el aspecto, perdón, no son de tipo económico, hablan más que todo el aspecto social. Hay algunas diferencias o similitudes. Bueno, tercera, María José, la tercera. María José Castillo. ¿No está? No la veo reaccionar. Tolosa. La tercera, me hace el favor. No está. Ay, estaba silenciado. FMI significa Fondo Monetario Internacional y BM Banco Mundial. Luis, la primera, Fondo Monetario Internacional, y la siguiente significa Banco Mundial. Luis, son las tres primeras preguntas iniciales. Iniciando, en este jueves, las bendiciones para todos ustedes, para su vida, para su familia. Que siempre gocen del amor y de la compañía de Dios. Un mensaje de positivismo, la mala noticia es que el tiempo vuela, pero la buena noticia es que usted es el piloto, y es el piloto de su tiempo y de su vida. ¿Ya? Chicos, hay que aprender a organizar el tiempo, aparentemente el tiempo pasa muy rápido. Lo que pasa es que nosotros, nosotros, hablamos por, me incluyo, nos dedicamos a otras cosas que no son beneficiosas o las redes sociales que no nos traen nada bueno y se nos pasa el tiempo rápido. Usted se consume tanto en esa pantalla, el tiempo se le pasa volando. Cuando ya quiere reaccionar, ya es muy tarde y se le han acumulado una serie de actividades. Siempre en su agenda priorice. Bueno, escribimos todos, o escriben como su título, Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional y tomamos el color azul o un marcador de color azul y o trazamos al lápiz y después si ustedes le aplican colores, el diseño del logo del Fondo Internacional. Van a diseñar el logo, profe. Sí, diseñalo al lápiz y después ya sabe que todo le aplica de color azul. Profe, ¿y si le saco una impresión a eso? Y lo corto y lo pego. No, por lo que todos no tienen las mismas en el momento, no tienen acceso a la parte de impresión. Entonces, haga el círculo, diseñen esta parte, diseñen los dos círculos, haga la parte de la rama y el nombre, ya usted lo perfecciona después. Sí. Están listos, están ahí diseñando. Me refleja el planeta Tierra. Las estrellas, color azul. Y ahorita les explico quién es ella. Ella es la presidente del Fondo Monetario Internacional. El actual presidente del Fondo Monetario Internacional tomó posesión el año pasado, el 1 de octubre del 2019. Dura cinco años. El periodo de ellos, tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial, tiene una duración de cinco años. Fue también presidente del Banco Mundial, tiene una gran carrera dentro del mundo económico. Perteneció al Consejo de la Comisión Económica de la Unión Europea. Entonces, terminen de hacer primero el logo. y tomamos datos del actual presidente. Yo dejo la lápiz para que el tiempo nos ayude. Escribe como subtítulo presidente. Escribo el nombre de ella, Cristalina, es el nombre de ella, Cristalina. Cristalina Georgieva. Yo fui si le escribí al chat mejor. Ya estoy escribiendo. Listo, escribe, más o menos vamos a escribir, abren llaves, escribimos una breve reseña de ella. Profe, es con K, Cristalina, es con K, Cristalina, es con K, Cristalina. La puedes escribir con K o la puedes escribir con... Los nombres no tienen ortografía. El nombre de ella me apareció así. Cristalina. Bueno. Entonces, abren llaves y escriben. Fue presidente del Banco Mundial. Perteneció a la Comisión Económica de la Unión Europea. El presidente del Banco Mundial perteneció a la Comisión Económica Europea. Ese es un consejo de la Unión Europea. ¿A la qué, profe? Comisión Económica de la Unión Europea. Tiene maestría y magíster en Ciencias Económicas. Se posesionó el primero de octubre del 2019. ¿Rufe, tiene maestría? ¿Rufe, me repite otra vez? Maestría y magíster en Ciencias Económicas. Se posesionó el primero de octubre del 2019. Entre paréntesis, cinco años. A no ser que ella denuncie. Listo. ¿Cómo surge ese Fondo Monetario Internacional? Entonces, ahí pueden ustedes hacer resumen. Creado el 22 de julio de 1944. En una conferencia internacional. En Bretton Woods. News Haskell. En los Estados Unidos. Profe, ¿me repite esa parte, por favor? Ah, no, ahí está. Está en la diapositiva. Entonces, es una organización que surge prácticamente a puertas de terminar la Segunda Guerra Mundial. Donde la actividad económica estaba prácticamente debilitada. Prácticamente tomen apuntes de los dos primeros párrafos. ¿Cuál era la mayor deficiencia en este momento, terminando la Segunda Guerra Mundial? Porque la gran mayoría de los países incrementaron las importaciones. Y eso genera desbalance en una economía. ¿Por qué incrementaron las importaciones? Porque la gran mayoría de los hombres de los países involucrados en guerra se encontraban en campos de batalla. Y los campos en algunas zonas no estaban aptos para generar materia prima. Por lo general, importaban a países que no, o lugares lejanos donde no se concentraban los lugares de guerra. Bueno, su sede actual, un dato que deben tener presente, su sede actual está en los Estados Unidos, en su capital, Washington. Listo. Vamos a pasar. ¿Cuáles son los objetivos del Fondo Monetario Internacional? Primero, buscar la estabilidad financiera a nivel mundial. Segundo, la cooperación monetaria internacional. Quiere decir, brindar las ayudas y los préstamos necesarios a los países afiliados. Cooperación quiere decir, préstamos, ayuda. Tercera, ser el sistema financiero que apoye e impulsa el comercio internacional, de que se genere la parte competitiva, de que esos préstamos que él hace vayan enfocados a mejorar la economía de un país y buscar que ese país se reincorpore al mundo globalizado. Crecimiento económico sostenible. Generar los créditos necesarios para que un país progrese y que vaya a la par de su, de la tecnología y que vaya a la par del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Colaboración con la pobreza a nivel mundial. Es una entidad financiera que genera ayudas a nivel internacional, sobre todo a los países desfavorecidos. Aunque hay una teoría de que la mayor parte de los países africanos, también se incluye en Colombia, Colombia también debe al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa. Pero la mayor parte de los países africanos no han podido condonar, o condonar no se puede decir, no han podido pagar parte de los créditos de la deuda externa. Se dice que algún día estas entidades de orden internacional tomarán posesión de estos territorios. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco objetivos del Fondo Monetario Internacional. Aquí hay más. Complementa. Aumentar la cooperación monetaria. Internacional. Mira a ver cuál de esos de pronto no lo tienen o no los... De pronto puede ser que se repita con alguno de los anteriores. Lo del comercio ya lo habíamos hablado. La parte del mundo globalizado, la competencia. Estabilidad cambiaria. Que quiere decir la capacidad de que cada país pueda cambiar o generar divisas. Tener de varios países para generar los cambios. Establecer los pagos. Facilitar los pagos para cada país que pueda pagar su deuda externa o las deudas que tienen. La única diferente tendría esta. Estas dos. Aumentar la estabilidad cambiaria. Ayudar a establecer un sistema. Aumentar la estabilidad cambiaria. Multilateral de pagos. Facilitar el pago de la deuda externa. De los países. Subtítulo. ¿Cómo va la estructura del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo está organizada? Inicialmente... La misión más importante que tiene el Fondo Monetario Internacional es controlar el funcionamiento del sistema monetario internacional y ayudar a los países en crisis o a los países que soliciten sus créditos. Inicialmente, en esta organización hicieron parte de 45 países a mediados de 1944. ¿Cómo va la estructura? ¿Cómo va la estructura del Fondo Monetario Internacional? Van tres directores adjuntos. De esos tres directores hay uno que es el principal, que es el presidente. Tiene un comité de dirección. En ese comité de dirección están los cinco países que son miembros. ¿Profe, tenemos que copiar eso? Sí, la organización. Pero van a copiar que este director general, el comité de dirección, conformado por cinco países miembros y 19 miembros rotativos, elegidos por otros países. Quiere decir, 19 personas de varios países, de los 182 países, rotarían 19 países cada cinco años para ir eligiendo miembros del comité de dirección. Los miembros que sí son constantes siempre son los países fundadores, los miembros permanentes, Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y la Gran Bretaña. Bueno, accionistas son 182 países que hacen parte del Fondo Monetario Internacional, no incluyen a Cuba ni a Corea del Norte, no están incluidos. ¿Cómo han sido destruidas estos créditos? ¿Cuántos millones de dólares han prestado a cada uno de los continentes? ¿Cuántos a Asia? ¿Cuántos a América? ¿Cuántos a Europa? Y que están repartidos en los diferentes países de cada uno de estos continentes. Gracias. 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 ¿Cuántos países forman o hacen parte o son accionistas o son países que reciben préstamos del FMI? 184 países que son afiliados al FMI. ¿Cuántos iniciaron? En 1944 iniciaron 45 países para que lo tengan presente. Gracias. Listo. ¿Ya terminaron? No van a copiar esto de la parte del diagrama, no, más o menos hasta acá, excepto Corea del Corea del Norte, no, hasta acá está Corea del Norte, ¿ya? Nos vamos con el otro, Banco Mundial, escríbalo en inglés, a ver cómo quedaría, lo tienen ahí en inglés en la foto del edificio. Realizan con color azul el logo, realizan primero el círculo en color azul, todo lo realizan en color azul y ya después ya con corrector o un color blanco realizan o trazan la línea blanca. Ese es el logo del Banco Mundial. Segunda organización en importancia, financiera a nivel mundial, también realiza préstamos. El Banco Mundial fue el que hizo el préstamo a la ciudad de Bogotá para iniciar la construcción del metro, pero ellos primero hacen estudio económico, envían a sus asesores a ver si el país tiene la capacidad o en este caso la alcaldía mayor de Bogotá tiene la capacidad de hacer ese pago, de ese préstamo que solicitó, ¿cómo lo va a soportar? ¿Cómo va a ser el soporte de ese pago? Por eso fue que se crearon algunos peajes a la salida o entrada de la ciudad de Bogotá, porque son solicitudes que hacen estas organizaciones internacionales donde condicionan a los países que tienen que establecer algunas políticas sociales y económicas en el país para poder acceder a los préstamos. Son organizaciones que tienen supremacía, que quiere decir que a veces delegan funciones por encima del Estado, que influyen en los gobiernos con tal de que ellos aseguren el pago de esos préstamos. Entonces, otro nombre que se les puede denominar a ellos, organizaciones supranacionales. Bueno. Escriben también, sede en Washington, en los Estados Unidos. No tengo la foto del señor. Ah, sí, sí tengo la foto del señor. Pero este no es el nombre. Este ya cambió. Él fue nombrado en abril del año pasado. Su nombre es David Malpas. El actual presidente fue nombrado el 9 de abril del 2019. ¿Cómo se llama el presidente, profe? Ya les anoto en el chat a todos. No me deja escribir. David Malpas. Se posesionó el 9 de abril del 2019. Tiene más miembros que el Fondo Monetario Internacional. Tiene 182 países. Van anotando la sede, los miembros. ¿Y qué otros bancos están agremiados o dependen del Banco Mundial? Están el BIRL, AIF, IFC, MIGA y SEAL. Las siglas de esas organizaciones económicas. Son grupos agregados al Banco Mundial. Seguimos. ¿Dónde está su origen? Este también se creó. ¿No me la puedo volver un momento? Un momentico, por favor. También se creó en 1944 a la par del Fondo Monetario Internacional. Se creó también en la misma conferencia. En la conferencia de Bretton Woods. 1944. Objetivo combatir la pobreza buscando resultados duraderos. Ese objetivo no es tan evidente. Porque ellos no generan préstamos a países que no pueden solventar sus deudas. Sobre todo son los países en vía de desarrollo. Países que generan buena materia prima y tengan buenos, entre comillas, buenos recursos naturales. Escribe como su título, origen. En la misma ciudad, los objetivos iniciales son muy diferentes a los que tienen la actualidad. En esa época, el objetivo inicial fue la reconstrucción de la economía del periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Buscar una cooperación y una ayuda económica a nivel internacional. Ya vamos a terminar. De tal manera que terminemos a las dos. Comienzan a desarrollar una actividad. Saldrían antes de la hora indicada para que alcancen a investigar dos puntos y suben la actividad a la plataforma. Comenzamos a hacer la actividad agrofundación. Ahorita, ahorita porque no va toda la actividad. Ahorita, porque no va toda la actividad. Bueno, ¿quién les interesa acá? El objetivo ha cambiado. Entonces, aquí falta el número 8. Actualmente pertenecen al Banco Mundial 182, 88 países. Considerada como una organización financiera casi universal. Tanto hay países como países ricos, industrializados, como hay países en vía de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La promoción. Este es el más importante que van a copiar de este esquema. Es promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza en los países subdesarrollados. Encierran esa. Ese es el objetivo actual del Banco Mundial. Profesor, ¿lo copiamos de ese ya? Sí, solamente de ese pedacito. Promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza de los países en los países subdesarrollados. Aquí ya no cuentan los pobres, porque ya no les interesa. Ya estamos en otra etapa, en otra era, donde el objetivo inicial de ellos, pues, era otro totalmente diferente. Entonces, el objetivo inicial de ellos era una cooperación económica a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no. Ahora es ayudar a esos países en vía de desarrollo. Promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza de los países subdesarrollados. Listo. De acá, la historia ya la tienen, la primera parte. Profesor, ¿la puedo albertad antico, por favor? De esta diapositiva solamente es esta parte que estoy señalando con el puntero, que es el objetivo principal y fundamental. En la actualidad. Listo. De acá serían las dos últimas, nada más. Interviene la financiación para la reconstrucción. Luego de los conflictos bélicos actuales, en casos de desastres naturales, colabora. Sobre todo en la parte económica. Sí. Ayuda a esos países que son asociados. Colabora en la financiación de proyectos para el sector social. Porque son organizaciones que no solamente hacen préstamos a los países, sino que tienen que también desarrollar proyectos sociales en esos países. En otras palabras, se puede decir que a veces es benefactor, siempre y cuando ese país sea asociado al Banco Mundial. Pero para eso deben presentar proyectos macro para trabajo social. Entonces, de esa parte, continúan las dos últimas, nada más. Dolosa, ¿ya terminó? Dolosa, ¿ya terminó? Esa parte no. Rápido, papá, para poder asignar el trabajo. Rápido, papá, para poder asignar el trabajo. No. 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 Escribe la actividad en clase, que es la que van a ustedes a subir a plataforma. Primera pregunta. Primero, enumera, enumera los organismos internacionales. ¿Enumera qué, profe? Enumera los organismos internacionales que hacen parte del sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional. No, no, no está en el módulo. Está en el módulo porque lo saqué del módulo. Está en el módulo. Segunda pregunta. ¿Qué es el sistema financiero internacional? Tercero. ¿Cuáles son las tres informaciones? En el chat van encontrando las preguntas importantes que se conocen de las finanzas internacionales? Cuarta pregunta y esta cuarta pregunta ya no está en el módulo, por eso nos dejo salir con tiempo. para que la puedan investigar. Cuarto, ¿qué es un tratado de libre comercio? Cuarto, ¿qué es un tratado de libre comercio? No está en el módulo, por eso nos dejo a ver en que está en un tratado de libre comercio? manifold, por eso nos dejo a la intercabilidad. Quinta y última. Quinta y última. ¿Cuál es su objetivo, en qué año se fundó y cuál es la otra? De la quinta es en qué año se fundó, en qué lugar o qué reunión su país sede y cuál es el objetivo de esta organización. ¿Cuál es el objetivo de esta organización? ¿Cuál es el objetivo de esta organización? ¿Cuál es el objetivo de esta organización? Algo básico. Listo. Les quedan 20 minutos, que no utilizaremos más de Zoom, para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. Buenas tardes, jóvenes. Profe, ¿y dónde se envía eso? Ya ahorita paso yo a plataforma y escribo... Profe, lo de los organismos internacionales son los que están en siglas. Profe, qué pena, puede escribir por el chat, es que no le estoy escuchando nada. Salen de Zoom a realizar el trabajo. Se va a llamar actividad del sistema financiero, para que puedan cargar ahí la tarea. Y, profe, ¿cuánto tiempo da? Profe, ¿sólo la tarea? No, actividad, porque estoy dando tiempo en la clase. ¿Ya? Hasta la tercera pregunta está en el módulo. Cuarta y quinta la investigan ahorita. Pueden ir saliendo. La van a encontrar así en plataforma, actividad del sistema financiero. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo de electricidad se legotó. ¿Em goingón de haber salido en la descripción? No, actividad del sistema financiero. No, actividad del sistema financiero si está muy bien. De hecho, finalmente seale, que decir, esto no loortan. Yo 왞achi, ¿qué más selling? Nos una persona que está en la clara, Asofa, facing Bouck. Y en la convención, actividad del sistema financiero y asoci Aujourdungo. Abra ir malariados para que nosotros nosotros creemos ahí. Gracias.